Ok, let's go Tenemos ya todo aquí para abrir Así que vamos a ir empezando gente Uy, si lo doy muy fuerte, mal Vamos a abrir primero El hub de USB, vale He comprado un hub de USB y un teclado Si me notáis muy alterado Es que literalmente llevo esperando esto todo el día O sea, llevo esperando este momento todo el día Y tengo unas ganas y un hype que no veas A ver, vamos a abrir ya Primero el hub Ok, nada más dentro Fuera Tengo mucho hype por abrir esto Uy, se me pega a las manos El pegamento este de Amazon Madre mía, primer paquetito Como veis, ahí está Howkey hub de USB Ok, de momento lo vamos a dejar aquí Vamos a abrir ahora ya El paquete grande de Amazon Que es un teclado mecánico muy tocho Eh, no sé por qué la caja es tan grande O sea, sinceramente A ver, un momento Ya está Buah, es que es demasiado grande la caja Como para abrirla bien Ya está Let's go Ahora lo abre Y es un teclado antiguo blanco Madre mía De los que pesan A ver Uh, ¿estáis listos? Eh, tío, ¿te puedes ir, por favor? Estoy en directo, tío Bueno, me interrumpen en este Que si te puedes ir No puedo ahora Estoy en este Bueno, te interrumpen Uh, espérate que no veo lo que estoy grabando Lo que hay por aquí, gente Vale, todo esto A ver Ya está Ya está Uah ¿Qué lo tenemos? Nuevo tecladito del canal A ver Uf, qué pinta Que Croma Lightning Uf, madre mía Creo que me confundí Te mandé otro modelo A ver Aquí pone que es el K No el KR Que miramos Me has asustado, tío No sé Ahí pone K En vez de KR O sea, ahora de verdad Que me estoy rayando A ver Me voy a poner el micro más aquí ¿Vale? Vamos a abrir primero El hub de USB Que es más pequeñito Y lo abrimos antes Madre mía No, pero de verdad Que Que yo compre el KR Y no el K Pero bueno No sé si hay diferencia O sea que Oye, no sé por qué esto viene tan cerrado ¿Cómo se abre? Es que no quiero romper la caja Pero bueno Ya tiene que romperla este paso WTF ¿Cómo se abre esto? El pedido es del KR Por eso No me rayes tú ahora a mí, bro Ahora miramos, tío Ahora miramos Porque en la caja pone K Mira Pone K En vez de KR O sea Ahora miraremos Ahora miraremos Porque Madre mía Como haya llegado mal Qué desilusión Sí, sí Que Alberto lo ha dicho en coña Pero yo lo digo en serio Mira, aquí tenemos el hub de USB Vamos a abrirlo ¿Cómo se abre? Por cierto A ver que no quiero romper nada Por si hay que devolver Básicamente Vale Vale Manuales Uh Mirad cómo mola Ahora cuando Es que a mí me está rayando Es que a mí me está rayando Es que a mí me está rayando Mira Es el K Y creo que no viene con el botón ese lateral Con la ruleta Tío Ahora miramos Ahora lo miramos bien, tío Me estoy rayando Que sí Que sí Que sí Lee KR No Pone K Solo K Mira Es el K Lo pone en todos lados Mira El K No KR Hostia Si es verdad Es otro ¿Ves? Te lo he dicho, tío O sea Yo de Este es el que vi yo en el MediaMark Lol Que guapada Es metal No sé si se aprecia Pero ese no es el del MediaMark Sí El del MediaMark Es este Es el modelo K Por eso Mirad qué guay Es que además es de metal No sé si se nota Mirad Bueno Pues esto ya lo dejamos por aquí Luego lo conectaré todo Vamos a dejar los manuales aquí Por si acaso Y ahora ya Vamos a abrir lo que todos Estáis esperando ahí Que es el teclado ¿Vale? Ok Marca Wokster Buena marca Hay que decirlo Así que Bueno, me imagino que vendrá con celo ¿O no? ¡Oh! Espérate Que no hay que quitar nada Que se abre así Es un imán Madre mía ¿Qué nivel? ¿Qué pone aquí? Backlight LED Cable de nylon Los switch Ok ¿Cómo se abre ahora? O sea ¿Cómo lo abre ahora? Ahora ¿Eh? $5 T ¿Esto yo para eso ahora? Vale, dos horas más tarde Lo he conseguido No mames O sea, al sonar suena cojonudo Suena guay Pero que no viene con el reposamuñecas Me cago en... ¿Dónde está mi reposamuñecas, tío? ¿The fuck? Bueno, viene aquí con pegatinas Está bien, está guay, no digo que no Pero, what? Pero... Hijo mío, te cuesta abrir cajas, eh Si ya la tengo abierta A ver... Si no es Corsair Ahora va a parecer esto un puticlub A ver, los modos La verga Tiene muchos modos Vamos a enseñarlos Es que es croma LOL, parece esto un puticlub ahora, tío Se ve Pero voy a apagar las luces Espérate, vamos a probar otro modo Eh, ¿cómo cambio los modos? Así Ok, he puesto un modo Modo respiración normal Madre mía, qué discoteca vamos a montar aquí Otro modo, a ver Joder Ah, este se ha encendido normal, ¿no? Creo Se me paró, güey A ver, este Ah, este es modo gaming Porque solo se encienden estos En plan los de jugar Mira, lo ves Se enciende WSD El escape Y estos Uf, madre mía Y el último modo Es uno que está muy bien Porque mirad Las teclas en las que escribes Se quedan de color Y después se apagan Oh, Dios mío Ah, pero tiene para levantar Eso sí Ok, eso sí Buah, qué raro que se queden iluminadas, tío O sea, vosotros quizás no lo veis A ver Mirad, si escribo en estas A lo mejor No sé Creo que hay un modo Que puedes personalizar Y que se enciendan las teclas Que quieres Te pones las del Fortnite Y de lujo, jaja Pedro, mira el audio, please Ahora lo miraré, tío Pero mirad O sea, mirad Yo escribo Y se iluminan Solo las que escribo, tío Y luego se apagan Te quejarás Hombre, no me quejo Porque le he pagado, ¿sabes? No sé Vale El modo que más me gusta No, pero cuál es Este Yo el modo que voy a utilizar Es este Porque es el que más me mola Es el que más me pone Es que Madre mía Lo que más me gusta Lo que más me gusta